. Desde que Messi sufriera un golpe ante el Valencia en un encontronazo con Lato, no acaba de estar al 100%. Es la mayor preocupación del barcelonismo, pero también de Ernesto Valverde, que no quiere asumir ningún tipo de riesgo, como se demostró ante el Real Madrid en la Copa. Como siempre, antes de una rueda de prensa previa al entreno, tenemos que esperar para decidir, respondió a la pregunta de si estará en San Mames y de si está para ser titular. En ese sentido, añadió que no quisimos arriesgar en partidos de Copa y mañana estamos ante una situación parecida. Además, explicó que mentalmente le veo muy bien. Hablamos con frecuencia, cuando creo que es necesario que hablemos. No hay ningún problema. Y es que hay que ver cómo se encuentra después de no haber entrenado con el grupo en la sesión del viernes, veremos la decisión que tomamos, que tomo en función de lo que diga él, de cómo se encuentra. Si estuviera al 100% absolutamente, pues como ha habido otras veces. Si está bien seguramente jugará y si no lo está, igual tenemos que tomar una decisión. No fue el único futbolista cuya presencia en Bilbao es duda. También no es Ousmane Dembélé, que, eso sí, está muy cerca de regresar al equipo. De hecho, Valverde comentó que incluso podría reaparecer si tras el entrenamiento de este sábado se dan las condiciones, Dembélé ya se incorporó ayer al entrenamiento y se trata de una lesión de más corta duración. Valoraremos si puede estar o no. Quien no estará es Samuel Umtiti, del que comentó que ayer hizo dos roundouts, la primera parte del entrenamiento, con el equipo. Poco a poco irá incorporándose. ¡Suscríbete al canal!